Una excelente entrevista que nos ha ofrecido uno de los más serios candidatos a la presidencia de la República, Rafael Nieto Loaiza. Han quedado en claro muchas circunstancias que los colombianos tenemos que enfrentar. Es que las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Y ahí está el desolador panorama que tenemos a la vista. La azarosa circunstancia por la que estamos atravesando y sobre todo el panorama ceniciento que nos aguarda en todos los temas. Hay uno que no podemos dejar a un lado y es el problemita en que está montado el gobierno de Santos y Coca Naranjo con los Estados Unidos. Mike Pence no vino aquí de paseo ni a disfrutar de las playas de Cartagena. Vino a repetirle a Santos, que parece que no tiene memoria lo que ya le dijo Trump en su visita a la Casa Blanca, que los Estados Unidos no toleran el crecimiento de los cultivos ilícitos y la consiguiente expansión de la producción de cocaína para invadir las calles de las ciudades de los Estados Unidos. No lo toleran y Santos tiene que reducir los cultivos ilícitos. Y hasta ahora todo lo que hay es paja, paja, en la que es especialista el general Coca Naranjo, en decir tonterías y naderías. Es que vamos a erradicar 50.000 hectáreas voluntariamente porque los campesinos están resueltos a erradicar los cultivos ilícitos para dedicarse a sembrar plátano y yuca. Eso es una tontería. Eso no pasa de ser una solemne tontería, pero una tontería que los Estados Unidos no aceptan. El único negocio grande, el único negocio productivo, el único negocio de verdad negocio que tiene el país es la siembra de coca. Bueno, que compara con la explotación indebida de los ríos para producir oro y exportar oro ilegalmente. Eso lo dijo el presidente Álvaro Uribe en una declaración que fue motivo de tantos alegatos y de tantas alarmas y de tantos discursos vacuos. Esa es la verdad. Díganme qué es productivo en Colombia sino la cocaína y el oro. Esa realidad azarosa es la que tiene que enfrentar Santos Gusterio o no le guste porque ya se lo dijo Trump en la Casa Blanca. Santos se hizo el majadero, lo que no le cuesta mucho trabajo. Y entonces se resolvió salir con discursos y los discursos los ponía coca naranjo diciendo que ya y que vienen las erradicaciones y que las erradicaciones son gigantescas. Y disculpas, disculpas y disculpas. Como si los Estados Unidos no tuvieran satélites. Como si los Estados Unidos no estuvieran viendo con ojos satelitales qué es lo que está pasando con el cultivo de la coca en Colombia. Pues bien, ese problemita tiene Santos de por medio y eso supone enfrentarse otra vez a las FARC. Enfrentarse a las bandas criminales que están sembrando coca y produciendo cocaína. Enfrentarse a las bandas de contrabandistas que son tenebrosas. Unos contrabandistas que son capaces de importar clandestinamente 300.000 toneladas de arroz por la frontera con el Ecuador. Y que son capaces de traer más de 5 billones de pesos en textiles. ¿De qué tamaño son? ¿Me quieren contar? ¿De qué tamaño es su poder corruptor? ¿De qué tamaño es la fuerza que el contrabando está haciendo contra la industria colombiana? Industria colombiana que parece resignada a su suerte. Aquí los empresarios, con tal de que los dejen medio vivir, así sea muy malo su vivir, se quedan calladitos la boca. En la reunión de la ANDI, ¿cuál fue la protesta que levantaron los industriales y los empresarios frente a esta realidad? Tuvo que salir Fabricato a decir, suspendo operaciones durante dos semanas porque no puedo continuar con los inventarios que tienen atestada ya las disponibilidades de almacenamiento de la fábrica y la tienen atestada desde el punto de vista financiero. Financieramente Fabricato no resiste esa competencia. Pero no es Fabricato, es toda la industria textil del país. Ayer nos decían que la cifra de contrabando de importaciones clandestinas de textiles era de más de 5 billones de pesos. Volvemos a preguntar, ¿de qué tamaño son las organizaciones criminales que son capaces de producir ese resultado? ¿Y de qué tamaño es la corrupción? Porque es que, lo decía hoy el doctor Rafael Nieto Loaiza, coincidiendo con los cálculos que hacíamos nosotros, de que para entrar ese contrabando de arroz desde el Ecuador se necesitaron 10.000 tractomulas de 30 toneladas cada uno. Y nadie las vio, nadie las vio, porque ante unos billetes desaparecen los ojos de los que tienen que ver. Y 5 billones de pesos en importaciones clandestinas de textiles los tiene que ver todo el mundo, todo el que los quiera ver. La capacidad corruptora del dinero de las FARC es sencillamente descomunal y ahí hay un problema inmenso, un problema gigantesco, que viene de la mano con el deterioro y con la ruina del aparato productivo del país. Ya el señor Perfete, que nos está mandando pildoritas para acercarnos al drama del crecimiento económico de la nación en el segundo trimestre del año y en el primer semestre globalmente considerado, nos dijo que la industria en junio había caído 1.9%, menos 1.9%, con respecto a junio del año pasado, que ya era muy malo. Ese es el resultado de la producción industrial del país y eso ya se comió la producción de reficar, que fue un respiro que se le dio a la producción industrial del país, un respiro que ya se comió la realidad dramática que estamos enfrentando. Y ya el mismo Contralor General de la República, sin querer queriendo seguramente, dio el resultado de los recaudos tributarios, menos 4.75% en términos reales, porque solamente aumentó 1% en tiempos en que la inflación fue del 5.75%. Señores, por donde uno mira, las cifras son desoladores. Si cae la industria, por supuesto está cayendo el comercio. El doctor Guillermo Botero lo ha dicho una y mil veces y parece que nadie quisiera entenderlo. Aumenta el contrabando y también cae el comercio legal. Pues eso es obvio porque ese contrabando no va a llegar para venderse en los almacenes éxitos. Ese contrabando se vende en las esquinas, lo venden los vendedores ambulantes, es el comercio ilegal, es la ruina del sistema institucional de comercio. No es nada, es despreciable, es cero sísmica. Y cero sísmica es cero pozos exploratorios y cero pozos exploratorios, es cero producción de petróleo y con qué va a reemplazar el país. 10 mil millones de dólares de exportaciones. Pero nosotros agregamos que no lo dijo el doctor Nieto. ¿De dónde va a sacar la plata para importar petróleo cuando lleguemos al punto de no retorno? Hasta ahora, como están las circunstancias del agotamiento de las reservas. Que dijo el doctor Nieto eran más de cinco años. Nosotros tenemos cifras que nos dicen que está por los alrededores de cuatro años de reservas petroleras. La situación del país es dramática y esto no es para crear alarma ni para asustar a la gente, ni para crear un sentimiento negativo ante la vida y para que salgamos todos corriendo. Es dramáticamente mala y hay que hacerle frente. Y hay que hacerle frente con un plan bien hecho, con un proyecto adecuado de recuperación económica, que tiene que pasar por tiempos probablemente largos de austeridad, empezando por la austeridad fiscal. Ya lo dijo ayer el Contralor, el déficit fiscal llegó al 4%. Cuando el presidente Uribe asumió sus funciones en el 2002, la pelea era enorme con el Fondo Monetario Internacional que no quería aceptar un 3.5% del déficit fiscal con relación al Producto Interno Bruto. Estamos en el 4%. Después de todas la obra maravillosa que hicieron el ministro de Hacienda, Hong Funguito, y después el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, que redujeron el déficit muy por debajo del 3% y ahora está en el 4%. Con un endeudamiento externo sencillamente colosal, con un endeudamiento interno impagable. Señores, la realidad es esa. Y tapar la realidad es como tapar el sol con los dedos de las manos. No, señores. A enfrentar el futuro y a preguntar ¿Dónde hay un proyecto que restaure la productividad del país? Que nos devuelva la esperanza. Que nos diga que vamos a salir de este túnel más allá del cual no se ve la luz. No estamos viendo sino sombras. Y el único que puede presentar ese proyecto es el Centro Democrático. Además, porque tiene a su haber el que ya con el presidente Álvaro Uribe rescató el país de una situación no tan grave como esta, pero muy parecida en muchos aspectos. El Centro Democrático tiene la palabra. Es la hora de las grandes ideas, de los grandes proyectos, de las grandes propuestas, y no de las zancadillas y de las patadas en las espinillas entre candidatos desesperados. No, hay que pensar en Colombia, hay que pensar en grande.